Use your character Bienvenidos una vez más al canal de Hero y Clay Yo soy Hero y esto es... Hollow Knight A ver si me acuerdo como iban los controles Me he vuelto a salvar Bienvenidos una vez más a esta aventura Uy Ok Tenía que haber frenado antes Seguimos explorando la cueva antigua Sigo insistiendo que me falta una habilidad aquí Un doble salto o algo Pero seguramente no estamos tan lejos de conseguirla Porque nos han presentado un par de situaciones en las que parece que las necesitamos Ah, interesante Mi instinto también fue inmediatamente intentar de... ¡Uh, dinero! Hacer el Dacia hacia un lado Por si acaso venían púas o algo ahí Las púas son mi peor enemigo Considerando todo lo que hemos tenido que pasar ¡Rayos! No bueno Más o menos lo habíamos calculado en la distancia de los disparos, pero... ¡No! Lo juro, macho, que el tema de las púas... Vale, tengo que pasar la fuerza por ahí Eh... No las puedo devolver Así que tengo que calcular más o menos donde va a caer El juego me ha tenido piedad ahí cuando he estado justo... Justo ahí me ha dejado... Creo que el juego, en realidad... Está programado para... Para dejarte también pasar... Y... Y... Y no bloquearte No, así no, tío Lo que quería era... Pegarle... De tal forma que... Hacía esto hacia abajo y subía Pero creo que yo solo la he liado Sí, creo que el juego se ajusta El diseño se ajusta de tal forma de que si estoy pegado a él no me dispara No puede ser casualidad Siempre los juegos te dan... Eh... Están diseñados de tal forma que, obviamente, las cosas sean justas para el jugador Lo que no sé, honestamente, es a dónde me estoy internando De ahí vengo ¿Cómo se acaba el mapa? Aquí Definitivamente de ahí vengo A ver... Ya que estoy cerca, simplemente voy a aprovechar a... A usar el banquillo ¡Uf! Me pasé Me guardo y de paso vemos qué es lo que hemos recorrido Hemos dado, básicamente, toda la vuelta Pero es porque necesitábamos abrir ahí el... ¡Uy! Me acabo de dar cuenta de que a lo mejor le tengo que activar el V-Sync al... Bueno, el Vertical-Sync no, el otro El horizontal Jeje Porque iba pasando súper rápido la... Cuando volaba Pero los barrotes se veían raro Bueno, al menos no lo hemos guardado Supongo yo que viene un boss fight ¡Hala! ¿Quién eres tú? Ya me he encerrado No ¿Lo va a poseer? Receptáculo roto ¡No! ¡Hala! Lo están controlando de tal forma que incluso... Sus armas la están usando ¡Qué gracioso! ¡No! ¡No! ¡Nooo! ¡Macho! ¡Esa fue culpa mía! ¡ICHETENEN! ¡AH! Ese también aunque me estaba en serio este que me salen unos fantasmas y y que tengo que estar pendiente de que el tío no me salte encima eso eh creo que aquí estoy bien creo que en este punto estoy bien ahí está ¿qué vas a hacer ahora? no no, rayo estoy muerto vale me dieron oportunidad de de recuperarme esa fue mala mía esa fue mala mía rayo, fue un poco más duro de lo que pensaba por poco me matan tuve un par de esquives buenísimo lo siento amigo bueno, aunque ya estabas muerto, creo supuestamente te estaban utilizando ok, para abajo hay algo pero si bajamos no podemos seguir digo, no podemos subir pues para abajo será sigamos explorando aquí con calma al final no nos ha entregado una respuesta de que exactamente son las cositas naranja pero tampoco me lo cuestiono porque este juego ya no habilidad alas de monarca presionada mientras estás en el aire para mover las alas usa estas alas etéreas para pasar por encima de los enemigos y descubrir nuevos caminos y ahora tenemos salto doble es que era más que obvio que necesitábamos un salto doble porque ya habíamos visto varias partes de uy ya habíamos visto varias partes del juego en donde básicamente era necesario el salto doble espera ¿sería el uno de los seres estos que tenía que luchar? de los que eran los guardianes la verdad es que no me acuerdo yo de ah, claro, no esta parte no sale en el mapa porque básicamente tengo que ir a a guardarme para que pueda aparecer de hecho creo que abajo no había nada que hacer con el doble salto y la siguiente parte que si voy a usar era aquí pero en principio vamos a guardarnos ya que hemos hecho el jefe no sé para qué me curo si se supone que me van a curar ahora cuando esté aquí en la banca la costumbre yo soy partidario de ir a investigar por donde estábamos así que al final tenemos un poco más de movilidad es cierto que a medida que te vas acostumbrando a la movilidad del juego se hace más fácil se hace más fácil el combate bueno, también que te van dando más más cosas porque al principio no podíamos hacer nada de esto a raíz del dash es cuando se ha abierto un poco las posibilidades de movilidad ¿qué? básicamente ¿dónde apareció ese tío? a ver, que antes lo hice espera, ¿y cómo rayos llevo ahí? necesito otra habilidad más en realidad es para rescatar a un gusanito ¡amigo! me fui de largo y si puede aplicar el dash pero tendría que hacerlo ahí está hola goodbye my friends ¡é libre! jejeje entonces tenemos que regresar a donde estábamos básicamente y ahora que se ha abierto eso tendremos posibilidades de empezar a utilizar diferentes tipos de saltos nuevos caminos por aquí de hecho teníamos también para bajar ahí vemos el mapa en una sección que que me parece que aún no hemos ido y en diferentes zonas también teníamos la posibilidad de ir a ah no, aquí no he estado creo en definitiva no he estado y en otras zonas que ya hemos visto antes teníamos posibilidad de utilizar el doble salto así que lugares no nos faltan para usar la nueva habilidad seres superiores estas palabras son sólo para vosotros nuestro receptáculo puro ha ascendido tras de sí deja tan sólo el arrepentimiento y el rechazo producido por su creación no volveremos a entrar en ese lugar nunca más ah, con la espada onírica ¿no? la espada onírica sirve para alguna cosa fuera de de ciertos puzzles lo que sea que está aquí en teoría no puedo abrirlo al menos parece que ahora no porque qué otra habilidad tengo que no he usado nada justamente es cierto que al final del otro vídeo estábamos aquí no podíamos venir vamos a subir tierras del palacio no se escucha ni música se escucha sólo los pasos del el knight un cadáver con una coraza blanca lo va a poseer algo, ¿verdad? vale una entrada secreta entre grandes comillas estación oculta ala el ciervo cuesta 300 menos mal que tenía dinero yo voy a decir a todas estas ¿dónde está mi asiento? mi banca la pregunta es ¿hay alguna cosa más aquí que tenga que explorar? parece que en principio no porque tenemos puertas cerradas y eso así que tendremos que viajar ¡ah! se han abierto muchas estaciones de ciervos ¿puedo viajar de nuevo por todo el reino? hay tantas grandes vías y caminos secundarios que había olvidado en algún lugar de las líneas se encuentra el nido de ciervos el sitio donde nací y me crié pensaba que mi débilmente había olvidado donde estaba pero ahora casi puedo recordar el camino si sigues abriendo si sigues abriendo estaciones de ciervos y atrayéndome a ellas quizás pueda encontrar ese nido de nuevo ¡ah! eso me encantaría el nido de ciervos pero tendría que seguir habiendo estaciones por lo que dice estamos en la estación oculta lo malo es que no puedo ver el mapa de otros lugares estación de la reina sendero verde boca sucia ¿cuál era la que estaba cerca de la ciudad de las lágrimas macho? ¿era la estación de la reina? vamos a ir un momento a a tierra del reposo aquí es donde estaba la bruja y si bajo está la ciudad de las lágrimas pero estoy casi seguro de que había una vía directa a la estación del rey ¿no? perdonen mi desvarío esta es la ciudad de las lágrimas ¿sí? aquí había un par de lugares en teoría donde podía examinar bueno de hecho se supone se supone que bajé a la cuenca antigua uff hay púas ahí así que en teoría no es buena idea que me suba la pregunta es ¿a dónde está nuestro camino? ¿a dónde está nuestro camino? de hecho creo que en principio esto lo hemos recorrido ya así que no debería estar aquí bueno hay una parte arriba donde está el ascensor que no recuerdo que si está sellado o algo vamos a revisarlo y si no pues básicamente me tomaré mi tiempo para buscar a dónde tenemos que ir epa vencer ese tío me dio algo venga muera lloria de hecho el ascensor seguía subiendo lol no sé por qué no se me ocurrió darle de nuevo estoy subiendo no estoy subiendo a donde no es en realidad está para acá recuerdo esto no es que para acá no haya nada es que aquí es donde cambia el mapa no pero un momento sí en definitiva estoy medio perdido aquí el mapa dice que hay una cosa arriba quizás no podía llevar porque porque no no tenía el doble salto hombre pues sí mira es verdad que estos explotan siempre se me olvida se olvida a ver tiene que haber algo aquí ¿no? por algo está oculto pero lo gracioso es que la pared no funciona bueno no funciona golpear la pared a lo mejor la tengo que golpear del otro lado misterio misterioso en conclusión tengo que investigar a donde tengo que ir hay un par de lugares que a lo mejor podría ser pero ah bueno sí sí tengo uno creo ya ala muy bien no me acordaba que había empujas ahí ya aprendí la lección de que es mejor bajar con el ascensor que estarse poniendo a inventar a saltar a lo bestia a ver en principio a ver es verdad que estaban estos tíos aquí macho rayo eso es lo que decía la otra vez muy bien ahora tengo que ir a recuperar mi dinero lol pero eso es lo que mencionaba la otra vez cuando peleaba con él pegan durísimo estos tíos no sé por qué nada nos vemos en el lugar pues vale aquí estamos otra vez otra vez solo por mi sombra voy a dejar el tío este en paz yo te dejo en paz tú me dejas en paz creo que había algo ah no era en el siguiente era por aquí sí siempre o sea lo que me pregunto de estas personas es que son parte de la nobleza de la ciudad o algo claro ahora sí puedo subir supongo que habrá alguna cosa interesante para mí aquí o eso espero baja aparte del dinero claro no no ¿Aquí abajo hay un combate de eso? Aquí abajo hay un combate de eso No, tío No, en serio Tengo que darle con más paciencia, creo Pero tiene que haber una forma más sencilla de ganarle sin tener que... Que estar aquí medio año Uff, esa última la esquive Por Dios, tío, muérete, en serio Y esto abre una puerta, supongo ¿Cuál de todas las puertas? Aquí, tú, ven ¿Habrá otro más por aquí? ¿Se le escucha? Ah, no, es de esto Vale ¿Abre esta puerta? Yo no sé a dónde nos estamos internando Pero nos estamos internando en un lugar Muy protegido Muy, pero muy protegido Así que tiene que haber algo interesante aquí Rayo, el tío este va de toda esquina De esquina a esquina Esto es una buena forma de mantenerse ahí en la pared Hmm, pero en realidad no parece que haya nada aquí Es verdad que las luces tienen... Vale, esto es conectado con el otro lado Pero... ¿Y cuál es el punto de esto? Que por cierto, acabo de ver un árbol ahí El símbolo de uno de los árboles Para recolectar más cosas Para la espada onírica Ah, claro Porque el tema es que tengo que llegar ahí arriba Que es donde se supone que está el... El guerrero antiguo que tengo que ganar Voy a subir a guardar, por cierto ¿En serio? Pues venga, macho A tu gusto y placer También que como los puntos de guardados en las bancas Es cuando podemos ver el mapa Ah, amigo Que por donde estaba todavía se puede seguir subiendo Así que ese es el lugar en donde tenemos que ir Como han notado la marca de lo que tenemos que vencer Está allá arriba Así que vamos a regresar al mismo lugar Y vamos a seguir subiendo Haciendo la escalada Se pone la cosa interesante Venga Ah, claro Si es verdad que estaba ahí el elevador LOL Si es que hasta lo he visto Ahora es cuestión de ir explorando Por eso está tan custodiada esta torre En principio debería de poder Encargarme de ese de ahí arriba ¡Rayo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Eso es lo que quería Escuché un gusanito No me digas que solo esto estoy haciendo por un gusanito Y a lo mejor tenía que subir por el otro lado Bueno Que al final igual los estoy rescatando No lo sé que al final me dijeron en los comentarios Que los gusanitos te daban Que los gusanitos te daban Adiós gusanitos Que justamente los gusanitos te daban Un premio logo si ibas al lugar de donde están ellos Pero no puede ser que este sea el sitio A donde Tiene que haber algo más Para la izquierda Ah, sí Aquí estaba la otra subida Going up ¿Un jefe? ¿Un jefe? Ah, vale ¡Hala! Muy bien ¡No! ¡No! ¡Ah, sí, no! ¡No! ¡No manches! ¡Qué trampa! ¡Rayo! ¡Estoy muerto! ¡No! ¡Rayo! ¡No! ¡Tío! ¡Está bueno! ¡No! ¡Déjenme en paz, desgraciado! ¡Uf! ¡No! 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 Estoy muerto ¿En serio? Déjenme en paz No De verdad, tío Oh my god Qué combate más duro ese, macho Nada Iré caminando hacia ese lugar Y nos vemos ahí Para el segundo round No En serio No, en serio No, tío Es que se pasan de troles Se pasan de troles Cuando se lanzan así En serio Nada Otra vez al ruedo Tercer intento Bienvenidos otra vez Cuarto intento La verdad es que He hecho un pequeño descanso Porque Los dos últimos intentos Estaban como que muy desesperados Tenemos que matar Seis de esto Tenemos que intentar provocar Que tires para eso No No, tío Ahora con el cual Ahí está Vale Uno menos Tengo que estar pendiente de ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Y de hecho La idea es Vencer a uno A la vez No ¿Y el otro? Vale ¡Uy! ¡Bien! No Tengo que estar pendiente De los dos Ok ¿Tres? ¡No! ¡No, tío! 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 ¡Ok! ¡No, tío! ¡Entre los dos y no! ¡No! ¡No! Lo siento si estoy muy concentrado y no digo nada. ¡No! 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 ¡Venga, que falta uno! ¡Uff! ¡Ja, ja! El cuarto intento fue... ...el definitivo. Los dos anteriores, de verdad. Después del primero... ...me desesperé mucho. Así que necesitaba un descanso para... ...para poder pensar bien. Y la verdad de todo es que no sé si irme a guardar. Directamente, o sea, en plan... ...quítame toda la frustración de esto, por Dios. Creo que ha sido el reto más difícil... ...hasta ahora que he tenido en el juego. Hmm... ...pues sabes que sí. Bueno... ...vamos a subir. Espero yo que tengan piedad y no haya otro jefe por aquí. Pero en principio... No, espera. ¡Oh, rayo! ¿Qué pasa si inspeccionamos esto? Vemos la ciudad, ¿sí? ¿De las lágrimas? No quiero avanzar mucho por si acaso. Es más, vámonos a guardar. Porque no he visto una banca por ahí... ...y no pienso repetir todo esto... ...ni de fly. Más bien, disculpas porque he tenido que regresar. Yo es que mi desconfianza en este estilo de juego... ...y me pasa mucho en Metroid, por ejemplo. Yo espero un boss fight aquí... ...como pasó antes en la tumba. Una figura durmiente yace sobre el pedestal de piedra. ¿Qué? 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 ¡Por el amado Rey! ¡Por el amado Rey! ...¡Por el amado Rey! ¿Qué? ...¿Qué? Estoy absorbiendo su alma. ¿Qué? O sea, en realidad ¿Ha absorbido su alma? Claro, el primero de los sellos Eso sí lo habían dicho Que ellos estaban protegiendo el sello De lo que sea que estaba encerrado Ah, mira, yo pensé que iba a haber Boss fight Pero al final en vez de un boss fight Solo teníamos que venir ahí ¿Algo ha cambiado en la ciudad? Pues no, en principio ¿Y yo qué me fui a guardar? Porque pensaba que iba a pasar una pelea o algo Ahora me tengo que dirigir... Ya no sé ni qué significaban algunos símbolos, LOL Me tengo que dirigir a otro lugar A lo mejor es un buen punto para dejar el vídeo de hoy O vemos qué podemos encontrar Porque ahora sí me va a tocar explorar bien Para encontrar un nuevo camino Bueno, tengo que salir de aquí Empezando por ahí Puedo ir a buscar el árbol ese que está Y pillarlo Pero en principio ya tenemos la primera de las almas Que... Que protegía el asunto este Mira esa velocidad, papá Subamos aquí Y estará la estación Por poco me da Lo interesante es que cada vez voy Entendiendo mejor la... La movilidad del personaje Creo que no hay enemigos por aquí Así que puedo pasar así ¡Hala! Se estalló solo con las púas Eh... ¿Aquí puedo haber algo? Sí, el árbol Déjame en paz, tío Que vengo por el árbol Mira Venga No fastidie Estoy algo ocupado Por un momento Pensé que había caído en la púa Porque si recuerdan Aquí abajo hay púa Así que tengo que tener mucho cuidado de... ¿Ve? Tengo que tener mucho cuidado de dónde estoy saltando Lo bueno del doble salto es que me permite hacer cosas así chulas ¿Dónde más hay? ¿Acá arriba, no? ¿No? Supongo que estará aquí abajo ¿No? ¿Seguro? ¿Seguro? Ah, aquí adentro Aquí se escucha a alguien Estará arriba, supongo Ahora sí ¿Lo agarré todo? Yes Llevamos 185 En principio eso ya está Eh... Problema... ¿Cómo cambio de mapa? Básicamente me tengo que ir moviendo entre lugares Debería de regresar a los cruces olvidados A ver si... Si al final hay alguna cosa ahí que me ha faltado pillar Guardemos las almas que hemos pillado ¿Eran almas? Están aquí Aguijón onírico Esencia, en realidad Esencia, vestigios de deseos y sueños Esto está aquí En la estación de la reina Pero no sé exactamente qué era Vamos a subir por aquí mismo Sí, en este punto el problema es que he olvidado la ubicación de los... De dónde están las almas que tengo que ir a... A pillar En principio estaban todas marcadas en el mapa Así que... Ah, miren Aquí hay una Está todo hacia la izquierda y hacia abajo Pero estoy viendo que ahora la cosita de esa rosa está ahí ¿Era aquí donde estaba la... ¿Los gusanitos? ¿La ciudad de los gusanitos? Creo que no Aquí creo que lo único que había era... Un gusanito que ya agarré ¿Qué serán estas cosas naranjas? Que están en todos lados ahora Creo que es de los infectados Se llama ahora O sea que ahora lo que sea que es esto Ha contaminado las cosas Pues definitivamente está muy curioso Tengo que ir a la izquierda En principio todo a la izquierda Y hay un par de caminos Alas, son más fuertes ¡No, tío! ¿En serio? Todo porque me explotó en la cara ¡No! Me he vuelto a acordar que explotaba Pero después Me debería haber guardado de hecho Pero bueno Creo que sí voy a hacer eso Definitivamente Ya le he pillado respeto ¿No se puede subir? No fastidie No se puede subir ¡Oh, wow! ¡What a twist! Cuando dicen que estaba infectado Literalmente es que No me dejan más opciones O voy por aquí O voy por aquí Pues procuremos no morir En principio Vamos para la izquierda Por aquí está bien Rayo, volvió a explotar Y además es que explotan Y pegan dos ¡Uf! Se abre desde el otro lado ¿Lol? Ahí hay algo Le llegaré desde arriba Supongo ¡Ostras! Que tengo que tener cuidado Que estoy viendo Que todos se han contaminado Ah, esto está abierto Mira Es como unas aguas termales ¿No puedo hablar con ellos? ¿Hola? Cuéntame algo Otro débil Sugiero que pruebe su aguijón En el coliseo Aunque sin duda Lo aplastarán En un momento ¡Espera! ¿Sirve para leer los pensamientos? O sea Si usa el aguijón onírico Hay gente Sirve para leer su pensamiento Pero hay dos cosas Un momento Si ese no es el camino ¿Cómo pillo la cosa Que está aquí arriba? Mira No quiero tratar contigo Van Van a explotar Para otro lado De hecho Creo que han matado La explosión A su amigo Tanto Tendré que dar la vuelta Supongo Tendré que dar la vuelta Ok He pillado otro lado de la máscara No No al otro lado de la máscara Solo he pillado una pieza LOL Jeje Macho, vaya juego Se han ido la gente What? ¿Qué se han hecho? Vamos a avanzar un poco más ¡Hala! ¿Qué ha pasado? ¿Se ha estallado el solo? Vale, en principio tengo que bajar Que es por aquí, si no me equivoco De hecho es el único camino que hay Pero este camino no estaba abierto ¿O ha pasado algo? Ay, Dios No tengo para hacer el poder Necesito Energía Y esto no me da energía Paramos Fúngicos Creo que tengo suficiente A ver si me sale Por Dios Porque no entiendo Cómo funciona el poder este Un Gohan Un Gohan Fosilizado Incrustado en la piedra Gracias por el dinero Aquí como siempre Aquí como siempre Lo más interesante de este juego Es la exploración O sea que en principio Solo había eso Sí Oh, bueno Quizás ahora sí sea hora De irlo dejando por hoy Hasta aquí Así que vamos a guardar Espera Claro, este camino ya lo hemos recorrido Vamos a guardar con todos los últimos descubrimientos y el dinero Y Ya nos veremos la semana que viene con más de Hollow Knight La verdad es que estamos bastante bien avanzando Eso creo yo Todavía hay más investigación por delante Pero ya lo veremos en el siguiente vídeo Gracias por acompañarme el día de hoy Gracias por sus pulgares arriba Sus comentarios y sus vistas Nos vemos en el próximo Se despide usted Giro Su explorador Y hasta la próxima Matan, eh ¡Suscríbete!